¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy les mostraré cómo podemos descargar la aplicación de Spotify para ordenador. Así es, si te gusta traer Spotify en tu celular, en tu computadora, en tu Xbox, pues te comento que hay una aplicación que se puede descargar, es totalmente gratuita, original y la obtendrás en la última versión para tu ordenador. Entonces te invito a ver este video hasta el final y sin más preámbulos, ¡comencemos! Primero, antes de comenzar, es necesario comentarles que utilizaremos el navegador. En mi caso estoy utilizando el navegador Google Chrome y lo primero que vamos a hacer es escribir en la barrita de búsqueda Spotify.com Ok, lo escribimos, seleccionamos Enter y en automático nos va a mostrar la pantalla principal de lo que es la página de Spotify, ¿vale? En el caso de que a ustedes les aparezcan los íconos aquí en la parte de arriba, les aparecerá el descargar, ¿ok? Entonces aquí es donde vamos a poder descargar lo que es la aplicación. Vamos a seleccionar este link y en automático les mandará a otra pestaña en donde, pues básicamente podremos descargar lo que es la aplicación de Spotify, tan solo seleccionando el botoncito de descargar, ¿vale? En el caso de que a ustedes no les salga el botoncito de descargar aquí, pues hagan lo siguiente, vamos a iniciar sesión en Spotify, lo seleccionamos y después vamos a ingresar nuestros datos, ingresamos el correo, luego la contraseña y por último seleccionamos el botoncito de iniciar sesión. Y ya que ingresamos a lo que es nuestra cuenta de Spotify, del lado izquierdo vamos a encontrar el inicio, buscar tu biblioteca, pero hasta abajo vamos a encontrar un vínculo que indica instalar aplicación, ¿ok? Como se darán cuenta aquí aparece este vínculo, vamos a seleccionarlo aquí. En automático nos va a indicar que pues la aplicación o la forma de tener tu música favorita más cerca, pues es descargando a tu aplicación de Spotify para ordenador, ¿ok? Y pues aquí lo podrán descargar tan solo seleccionando en la parte de abajo donde dice descargar nuestra aplicación gratis, ¿ok? La seleccionamos y nos volverá a mandar a lo que es el vínculo que les mostré al principio, ¿vale? Entonces, pues los dos métodos son válidos, sí, pero en el caso de que no les aparezca lo que es el vínculo de descargar en la pantalla principal de inicio, pues entonces inicia en sesión y ahí en automático les aparecerá este vínculo para poder descargar la aplicación de Spotify sin ningún problema, ¿ok? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el botoncito de descargar. Nos mandará una pantalla en la cual pues debemos de seleccionar donde queremos guardar esta aplicación o este instalador. Vamos a seleccionar aquí, seleccionamos guardar. Obviamente ustedes van a seleccionar donde quieran instalarlo, ¿vale? Después pues se los mostrará en la parte de abajo del navegador que se descargó correctamente. Entonces vamos a darle doble clic, en mi caso lo estoy instalando en una Mac, le va a salir un mensaje así de que si deseamos instalarlo, vamos a seleccionar abrir o instalar y en automático se comenzará a descargar lo que es la aplicación de Spotify, ¿ok? Como les comenté puede variar pero en realidad es básicamente lo mismo para todos los ordenadores, sea Windows o Macbook, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el instalador, darle doble clic y darle sí, 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 siguiente y listo. Con esto tendremos la aplicación de Spotify en nuestro ordenador, súper fácil, ¿vale? Esperamos a que termine el proceso y como se darán cuenta en automático ya se abrió lo que es la aplicación de Spotify y de hecho pues ya se encuentra actualizada en su última versión así que, así que pues qué mejor que descargarla desde la misma página de Spotify porque así pues es oficial, es una aplicación oficial y pues la podremos utilizar como les comenté en nuestro ordenador, sea Windows, sea Mac, cualquiera y pues totalmente segura y en la última versión, ¿vale? Así que chicos pues espero les haya agradado este video, no olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video, bye bye.